¡Muchachos! Bienvenidos a través de Irresponsal.etv. Gracias por sintonizarnos en todas las redes sociales. Estamos así de fácil y de sencillo como RobyResponsal.etv y tenemos nuestro canal de YouTube donde pueden ver esta entrevista y todas las que estamos haciendo. Me da mucho gusto porque ya tenemos a la distancia y vamos a platicar largo y tendido y recibamos con mucho cariño y con un fuerte aplauso a Nancy Samer. ¡Bravo! ¡Oh! Hola, Jorge, ¿cómo estás? Bien, bien. Contento de saludarte. Sí, oye, ya desde hace unos años que... Y sí, es real, ¿eh? Desde hace unos años que nos conocemos y que no habíamos coincidido por alguna u otra circunstancia, pero bueno, ya estamos acá a la lista. Que íbamos a la entrevista, que esto y que lo otro y nada más nunca nos ponemos de acuerdo. Y mira, ahora ya nos hicimos por fin de acuerdo y de aquí en adelante vamos a hacer más entrevistas para que no se diga que no hacemos entrevistas. Ándale, sí. Esa es la actitud. Oye, no, pues claro, bienvenido. Me da mucho gusto tenerte y a mí me impresiona mucho tu voz porque tienes esta personalidad única a la hora de cantar, pero no es una voz que no sea impostada, ¿no? Si no es tu voz porque también tienes una vocesota, este, clarita, ¿no? Ay, ¿cómo crees? Me recordaste a un profesor que tuve de doblaje, pero él siempre porque me hacía cábula, ¿no? Era súper cábula y me decía que, ¡ah! Doña María Félix ya llegó. Este, a ver, ¿qué nos cuento? Ay, yo, ¡ah! ¿Quién era tu profesor? Mi profesor fue, ya falleció, este, don Esteban Siller. No, bueno, pues tomaste clases con el grande, ¿no? Don Esteban Siller. Sí, ay, fue una etapa muy bonita. Los sábados iba a estudiar a su escuela ahí en la Roma, en la Colonia Roma, ahí en la calle de Colima, donde tenía sus, no sé si sigan en el estudio todavía su hijo. Sí, sí, sí. Ah, pues, bueno, ahí estuve como dos años, yo creo, pero sí, era muy buena onda de un tipazo y gran maestro, pero sí me acuerdo que me decía mucho, a ver, ¿qué pasa? Doña María Félix. Yo, me traumó, sí, me traumó un poquito, pero bueno, ya me daban puros papeles así de, o hasta de niños, ¿eh? De niños o de hombres así, o de negras, ¿no? Así, pero bueno, muy divertido. La verdad es que ya no seguía explorando esa parte del doblaje, pero es muy padre también. Pero lo tuyo es este trabajo con la voz, ¿no? Y te lo digo porque sí en tu música, a la hora de cantar, este, siento algo que suena algo muy peculiar y muy particular. De repente a las chavas que, las chavas que están surgiendo ahorita, este, inclusive los discos piratas les ponen la, este, las Natalias, ¿no? Porque todos, este, este, porque está Mola Ferte, porque está Natalia Lafourcade, porque está Carlita Morrison, y de repente todas ellas empiezan como a tener, hacen como en tendencia mucho el timbre de voz con sus semejanzas, pero cada una con sus peculiaridades, ¿no? Pero el que, el que, el que no sabe, el que nada más se encarga de etiquetar los discos piratas, y el que se le pasó, y yo creo que al que le resultó gracioso le pusieron las Natalias, ¿no? Pero tú rompes con este esquema, con este tono, y se oye muy particular y podría yo decir hasta peculiar el tono de tu voz. Oye, Jorge, no, pues muchas gracias. Es un, un gran halago, la verdad, que venga de tu parte, que tú escuchas mucha música, entrevistas a muchas y muchos artistas emergentes, independientes, y pues más bien es una cuestión bien, bien, este, difícil esa de la etiqueta, ¿no? De, de, de etiquetarlas, tanto los estilos como los géneros, como las voces, es como bien difícil. Y yo creo que es lo que también a uno como artista es lo, lo más difícil como poder, este, desarrollar una, pues un estilo, ¿no? Y todos tenemos influencias, ¿no? O sea, ya sea de Natalia, ya sea de los Beatles, de lo que quieras, pero tenemos, este, influencias. Ya va pasando la señora. Este, el ropadejero. Los colchones. El de los colchones. Oye, pero, y, 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 y tiene su parte positiva, donde, pues, este, bandas como Caifanes, que en su momento fue como muy peculiares, o bandas como Café Tacuba, que fueron tan peculiares que, pues tiene esta contraparte que es la lucha para sobresalir, y que de repente, este, llegar a estos puntos muy altos. Pero, finalmente, ya cuando la gente se da cuenta de que es algo diferente, este, pues se convierten en proyectos muy exitosos. Pero, previo a eso, hay como un trabajo inmenso por no subirse a esas tendencias, ¿no? Claro, pues es todo un proceso, ¿no? Este, de años. Yo creo que toda la vida. Nunca acabas de encontrar, o más bien siempre estás en la búsqueda, ¿no? En la búsqueda de esta identidad, en la búsqueda del argumento, ¿no? Del discurso, que es como que también lo más importante para, en este caso, para la música, para un compositor, para alguien que escribe canciones. Y, sobre todo, que quieres transmitir algo a través de tus letras a la gente. Creo que eso es como lo que te lleva, pues prácticamente podría ser toda la vida, ¿no? Yo recuerdo que hace, cuando empecé a escribir hace 10 años, como siempre pasa, ¿no? Volteo y digo, no, pues no me gustan mis letras, no me gustan, hay muchas cosas que no me gustan y que quisiera cambiar y ahora, pues ya he aprendido más, me he preparado más. Entonces, siempre pasa eso, ¿no? Como el hecho de, como cuando lees un libro, este, lo vuelves a leer y así. Lees un libro hace años y lo vuelves a leer, pues ya es, lo ves diferente porque tu perspectiva es diferente. Entonces, creo que también esta carrera es muy así, ¿no? De perspectivas de acuerdo a tus experiencias de vida y todo. Claro, y volteamos para atrás y dices, híjole, qué carajos estaba pensando cuando hice eso. Pero también sucede que cuando volteas atrás y hay cosas que dices, qué barbaridad, qué bien lo hice y en ese momento no me di cuenta porque no tenía la visión que tengo ahora, ¿no? Pues sí, puede ser, puede ser, o sea, sí, todo es un aprendizaje, ¿no? Yo creo que incluso lo que menos creías en su momento o cosas que no te hayan gustado, de esas cosas aprendes, pues más a veces, ¿no? O situaciones que te hayan dolido, experiencias que te hayan marcado. Todo eso, aunque en el momento sentías que estabas igual así en el hoyo de total, no sé, depresión o triste o frustrado, qué sé yo. Creo que todo eso sirve incluso hasta más, ¿no? Son experiencias que te ayudan así a, pues a crecer y a salir adelante y a crecer sobre todo como persona, ¿no? Y luego pues ya lo vas tú, esa parte la vas como diseñando artesanalmente en tu carrera o en lo que te gusta hacer. Oye, ahora cuéntame de tu música, ¿cómo surge la magia? ¿Cómo es de que te enfrentas con una guitarra, este, con una línea en blanco, con una libreta, un hoja en blanco? ¿Cómo es que funciona esa maquinita bien aceitada dentro de tu cabeza para poder componer una canción? Pues mira, yo creo que es como muy orgánico y es algo que me gusta mucho mencionar así cuando me doy talleres o me preguntan, ¿no? ¿Cómo surge una canción o cómo iniciar? Y creo que todo inicia en la observación. A mí me gusta mucho contemplar mi día a día, mi cotidianidad, este, desde el simple hecho de abrir la ventana y ver lo que está sucediendo en la calle, este, la gente que va pasando, este, o tal vez mi, 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 como se dice, este, igual al interior también, ¿no? O sea, dentro de mi casa, viendo, o sea, como que es buscar historias. Me gusta mucho buscar historias y a partir de ahí empezar a trabajar, ¿no? Empezar a desarrollar, en este caso, pues una letra, una canción. Pero sí creo que viene mucho de mi curiosidad, ¿no? Esa curiosidad como de buscar y de observar, sobre todo. Sí, porque podrían pasar cosas, este, en esta vida que ya es de acelere, de redes sociales, de plataformas, de tecnología, donde el mundo va tan rápido, ¿no? Y muy pocas veces podemos tener, este, esta oportunidad de detenernos y a reflexionar de cosas, este, simples, ¿no? De cosas que, este, nos acompañan bien, dices, en nuestra cotidianidad, ¿no? Y que de repente pasan, este, desapercibidas porque no tenemos este tiempo. E inclusive ahora, con este, este, podríamos decir, este, este mal paso, pero también podría ser una bendición esto de la pandemia, donde ha detenido todo para ponernos en un momento en el que debemos de darnos tiempo para reflexionar, para hacer las cosas con calmita, inclusive para escuchar música y tener el tiempo y la serenidad para disfrutarla, ¿no? A profundidad. Pues sí, eso sería lo ideal, ¿no? Pero la verdad, bueno, a mí me ha pasado que lejos de tener más tiempo, híjole, estoy como, como más, este, con compromisos y llena de cosas que luego digo, ay, ya, por favor, y eso que estoy, pues, en casa, ¿no? Yo sigo aplicando la sana distancia y así, pero sí, sí me falta como, a veces, tiempo de, me ha ayudado mucho, como dices, la pandemia ha sido bastante buena para reflexionar y sobre todo para, es, es un poco curioso, pero si no hubiera sido la pandemia, a lo mejor no hubiera yo lanzado así mis, los sencillos que ahora empecé a lanzar desde junio, porque yo quería presentar el disco, ya sabes, como más a la clásica escuela, este, presentarlo y, pues, tener el objeto del disco, ¿no? Que la gente pudiera también llevarse el disco, en un foro, con público, pero, pues, no se pudo y la, y la pandemia, pues, ahora nos obliga y nos orilla a, a reaccionar de maneras distintas y sobre todo también que la música y la industria ahora está también, este, evolucionando de diferente manera, ¿no? Y ya sabes que ahora los sencillos, más que los discos, ¿no? Son los que están como pegando, la gente descarga más, más canciones, sí, o sea, hay que adaptarse también, ¿no? Y creo que eso nos ha enseñado mucho la, la pandemia también a, a subirnos a ese tren, ¿no? De, de la inmediatez que es tan, uf, es impresionante. Oye, yo se los he dicho también a sus artistas en estos tiempos que he tenido la oportunidad de entrevistarlos y te lo digo a ti, muchas gracias, de verdad, este, es de reconocerse porque el que estén lanzando música en estos tiempos que son complicados para todos, este, funcionan no solamente como entretenimiento, sino como consuelo porque recurrimos a la música cuando tenemos una preocupación, cuando tenemos una alegría, cuando tenemos algo que festejar, cuando tenemos algo que, que, este, que reflexionar, y la música siempre tiene las melodías, las palabras, los puntos exactos, donde lo dijo alguien más, pero, y lo dijo porque ustedes literalmente como artistas se abren las costillas, se sacan algo maravilloso de adentro, y, este, los seres mundanos, como somos el resto de los humanos, que no tenemos esta posibilidad de tener los sonidos y las palabras exactas para haber, haberlo dicho y haberlo hecho como ustedes lo hacen. Entonces, pues, de verdad, muchas gracias por seguir generando música, por seguir, este, publicando y por no haberse detenido por, por, por esta cochinada de la pandemia. Pues sí, la verdad es que cuesta trabajo, ¿no? Pero creo que sí, la, la música y cualquier arte es, es sanador, o sea, realmente experimentar algo creativo, algo que tu mente pueda pensar en otras cosas y pueda, pues, inspirarse, ¿no? Y puedas crear y puedas decir, ay, esto lo hice yo, este, nació de mí, de mi inspiración. Es súper bonito, digo, y en mi caso, pues, la música siempre ha sido como una gran fuente de inspiración, en buenos, malos momentos y en todos, ¿no? En todo momento, más bien. Entonces, creo que ahora, pues, mucho más con la pandemia, esta situación que nos ha orillado también a estar en casa, que nos ha aislado de nuestra gente, de nuestros amigos, pues, nos ayuda muchísimo también a, a enfocarnos y a poder, este, pues, seguir creando, ¿no? Este, para, primero yo creo para sanar uno y, y yo, y luego, pues, ya, esas, esas, este, canciones, por así decir, pues, a lo mejor se vuelven canciones o no, ¿no? O solamente son una manera como de... Primero, primero sanan ustedes y ya después comparten la medicina. Sí, sí, hay veces que sí funciona. Oye, Nancy, ¿cómo te seguimos, cómo te perseguimos en las redes sociales y qué otras cosas no podemos perdernos a través de tus plataformas? Pues, me encuentran como Nancy Sammer, el apellido se escribe Z-A-M-H-E-R, y así estoy en todas las redes, este, Instagram, Facebook, YouTube. Pueden ver en mi canal de YouTube, pueden ver ya los videoclips que lanzamos. En junio lanzamos el primer sencillo del disco que estoy dando a conocer ahora, se llama Sangre de Cacao, y mi segundo sencillo que acabamos de lanzar del 15 de octubre, este video, lo pueden ver en mi canal de YouTube también, y, pues, seguiremos, este, publicando sorpresas, subiendo, actualizando, sobre todo, este, todo lo que vamos haciendo. Entonces, me encantaría que pudieran seguirme en mis redes y verlos por ahí. Oye, yo te mando un abrazo, muchísimas gracias, y un aplauso para ti, Nancy Sammer, a través de Irresponsal de TV. ¿Te parece bien si nos despedimos con esto que se llama Amaranto? Claro que sí, sí, por favor. Pues, de hecho, es el segundo sencillo que te comenté, que estoy ahora lanzando. Y, pues, los espero en mis redes. Ojalá que se den una vuelta por ahí. Yo encantada. Hay muchas sorpresas, presentación de disco virtual y otras sorpresillas por ahí que se vienen. Muchachos, nosotros los dejamos. Cuídense mucho. A Roby, responsable, te ven todas nuestras redes sociales y pueden entrar a nuestro canal de YouTube, donde pueden ver esta entrevista y todas las que estamos haciendo. Cuídense mucho. Mi nombre es Jorge Baca. Y adiós. Gracias. Gracias.